Mucha de la industria se está preparando y cuando digo preparándose, viendo opciones, cómo manejar el producto en ambos lados, hemos visto proyectos que antes veían solamente a México, ahora están viendo igual un proyecto a lo mejor en el lado americano, entonces eso sí ha cambiado un poquito la dinámica, pero el interés sigue siendo traer inversión a México. ¿Qué tanto se podría ver afectada el intercambio comercial que tienen actualmente si no se firma este tratado? Realmente no veo que hay un bajo que separa el negocio, realmente es un negocio tan fuerte que para mí, aunque sea un cambio, a lo mejor pudiera ser afectos también en impuestos, las empresas tienen un margen que ellos manejan para ajustarse a mover esa diferencia. ¿En qué rubro se lo harían mayormente afectado las empresas que están trabajando con México? Claro.